hola muchachos cómo están pues espero que hayan pasado un feliz fin de año pues nosotros comenzamos el año con ropita miren allá atrás ahí estamos este ropita para niños de seis años perdón del de 6 ahorita se la voy a hacer ver pero lo que les quiero hacer ver lo que está atrás ahorita este les hago ver un poquito lo que es la ropa pero le hayan pasado de lo muy bonito lo que es la reventación de cuete la cena todo eso pero nada empezamos el año y hay que empezar empezar con las buenas obras para que las bendiciones lleguen miren es hay ropa sólo este está para una mujer embarazada que esto estira miren estira está muy en buen estado muy bonito está este traje también que yo los he enrollado así pero esta ya es muy bonito miren talla s en muy buen estado creo que aquí está la talla así esto podemos enfocar si se puede si ahí está ese vamos está ok y acá está en lo que es el pantalón bien bastante 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 bonito ahí está y todo esto que está acá es ropa de niña de niña para seis añitos miren ahí está en un capoto muy bonito muy elegante y aquí hay lo que son este felpas todavía está el frío y está por venir ropa de niña miren muy bonita y acá está este de este junisex pienso yo este sería para un para un niño de 10 a 12 años miren qué bonito con su calzoneta muy bonito acá ahí dice italia todo el uniforme muy bonito de italia y el número que tiene atrás es el número 10 miren muy bonita ahí está esperando para que algún papá o una mamá lo pueda venir a traer hay bastante ropa empezamos el año con bastante ropa muy bonita y acá está ropa ese y unas cuantas m de mujer verdad nada ahí se los dejo un vídeo un poco corto pero ahí está con mucho con mucho cariño empezando lo que es el nuevo año y este lo que es la persona que venga a retirar ropa le voy a estar metiendo lo que es un poquito de juguetes ahí estamos siempre tratando de ayudar y nada cuídense déjenme el mensaje en privado ya saben en la página ahí se llama el salvador 503 ahí lo tienen ahí voy a dejar el link en el vídeo también este vídeo va para las redes sociales que son facebook y youtube verdad en twitter también creo que va a estar nos vemos cuídense bendiciones hasta el próximo vídeo